Che, qué, viste, qué, Tito, Tito, sí, otra vez, sí, el embriague, y no llegó, ay, lo echaron, ay, sí, y los nenes, no sé, el kilo de pan, ay, Tito, uff, ay, ahí viene, viene, shh, tranquila, tranquila, Tito, ando, el campeón de la jungla de asfalto, eh, tigreso, viste lo que es la mirada, es un cráter al vacío, fuuu, mmmm